Sabéis que vamos a poder ya entablar las conversaciones para el inicio de esta obra que por supuesto darán lugar su comienzo en menos de un mes y que nos va a permitir realizar una intervención integral para hacer frente a las necesidades actuales dando solución a los problemas existentes, pero respetando y manteniendo y recuperando la esencia y la significación cultural del parque, garantizando la preservación del espíritu del lugar de tal manera que esta actuación es una actuación de 1,5 millones de euros una actuación cuyo 30% lo va a financiar la Diputación de Guadalajara y saludo también a su presidente y el otro 70% se va a financiar por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Presidente, de verdad no puedo estar más agradecida porque desde aquel momento en el que los ciudadanos de Sigüenza me dieron su confianza en las urnas con unos compromisos muy claros que llevábamos en un programa electoral después vino el Consejo de Gobierno itinerante en el que pusimos sobre la mesa esos compromisos electorales que teníamos y uno a uno se van haciendo realidad yo creo que si algo podemos demostrar nosotros es que cumplimos con los proyectos no con las promesas que muchas veces se generan en el aire sino con esos proyectos que nos hemos marcado y que estamos consiguiendo sacar adelante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!